Estaba Belén Peralta leyendo alguno de su poema, al micro la pasantana le daba paso en televisión. María Jesús Palacio lleva orgullosa de ser bombera, cantaba a Emiliano Neto con la sonrisa en el corazón. Nostalgias del carnaval desde Onda Cádiz Televisión, último programa por cierto, y el último por ser el último, menos minutos, 15 minutos solamente, yo no sé lo que vamos a hablar, pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Especial 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y la mujer, tengo que decir, señoras y señores, que nunca ha sido invisible. Lo único que ha ocurrido es que no nos han querido ver. Y como muestra de lo que digo, tenemos aquí a las invitadas de hoy, que tengo el placer de presentar en el extremo izquierdo a Elena. Elena, ¿quién es Elena? Elena Pérez Gutiérrez. Elena comenzó siendo una chiquilla en aquella Radio Juventud de ayudante del conserje, hasta que llegó a ser toda una técnico de control de sonido. Primero fue Radio Juventud, después se llamó Radio Cadena Española, y después Radio Nacional de España. Muy buenos días, bienvenida. Hola. Es un orgullo y un placer la primera técnico de sonido, creemos que de Cádiz, de Andalucía y de España. Creo que sí. La primera, es una gaditana. Bueno, y a mi izquierda tenemos a esta señora, nacida en la calle Solano, Aurora, marchante, a la espalda de ese gran teatro Falla, en el que se llevó tantísimos primeros premios por esos maravillosos disfraces que hacían esas manos, que nosotros vemos ahí también. Es la madre de la concejala de fiesta de María Román, la abuela, perdón, la abuela, bienvenida. Y fue una de las primeras presidentas de la Asociación de Artesanos del Carnaval, una de las primeras que entró también en el patronato del carnaval, y gracias a ella le debemos muchísimas cosas. Y mi Adela del Moral, nuestra Adela del Moral, cuántas cosas pioneras en el tango. Esa música maravillosa, esa niña que como sus padres no tuvieron niños, su padre se la llevaba de los partidos al Carranza y ella jugaba al fútbol y le echaban cada bronca que no vean, ¿no? Pues sí, pues sí. En aquella época. Tengo una foto que es muy significativa en el trofeo Carranza, con el Benfica, Eusebio, yo me lo sé por eso, y se ve yo con mi padre, muy chiquitita, y todo lleno de hombres, ¿no? O sea, no es que, sino que el destino también me, yo desde pequeña me gustaban cosas que, bueno, y mi padre como no tuvo hijos, a mí me gustaban todas las cosas, pues me llevaba a todos lados, y yo encantada. Claro, y una familia conservadora, y en aquella época todo lo que no fuera de mujer y femenino era una Mari Macho. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues estudió magisterio, estuvo en el Conservatorio de Música aprendiendo solfeo, guitarra, a ella le hubiera gustado también aprender piano. Sí, sí, un tiempo en que me puse a la clase, yo también soy muy anárquica a pesar de tener lo del conservatorio y eso, y entonces estuve dando unas cuantas clases de piano y ya digo, bueno, con esto yo tengo bastante para componer, y me puse en mi casa y compuse algunas cosas y me di cuenta que, bueno, los acordes del piano es lo mismo que de la guitarra. Yo he sido siempre muy curiosa en todos los campos, ¿no? Y tengo como anécdota también que cuando yo era chica, las muñecas, lo único que hacía eso eran los ojos y abrirlos. Y yo decía, es una tontería, ¿no? Pero decía, bueno, ¿por qué esta muñeca es así hasta que conseguí abrirla? Y me llevé una disesión porque en realidad era una cosita que se hacía así, un mecanismo tan simple, pero que siempre he tenido curiosidad por muchas cosas, ¿no? Y entonces quizás, bueno, pues el mundo, cuando aparecieron los hippies, a mí me encantaba, mi madre, esta niña, esta niña, siempre he tenido esa losa, esa sensación. A mí también me gustaba, ¿eh? Yo quería ser hippie. Por eso cuando este año he visto el coro mixto de lo que llevan, pues a mí me encantó, ¿no? Nada más que la idea porque me vino al recuerdo de la infancia, ¿no? De lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Pero claro, en mi casa había como esa cosa de que yo era un poquito, que había que tener cuidado un poquito conmigo, cuando yo era un poquito, vamos, que no era, ni me salía del trasto ni nada, como se decían. No, pero era poco común a las demás niñas. Sí, tenía cierta, siempre por las cosas, ¿no? Y sobre todo porque no entendía eso, ¿no? Porque yo no podía jugar fútbol, como decía antes, como porque no puedo ser militante, porque no puedo salir en un conjunto, a mí me encantaba, yo veía a los hombres. Entonces, claro, ahora veo las mujeres tocando la batería o las mujeres y a mí me encanta, ¿no? Me llena de satisfacción y además me reafirma de que yo en aquel momento, que un poco me sentía en mi casa como que esta niña es muy rara, o bueno, es rara, ¿no? Que simplemente es que, bueno, igual que yo habría muchísimas personas y muchísimas mujeres que también tendrían los mismos sentimientos, ¿no? Pero ella abrió el camino a todas las demás que vendrían detrás, ¿no? Con esa exquisita música que componía para esos maravillosos tangos, de ese coro de las niñas. Y bueno, tenemos que hablar mucho, vamos a ver lo que nos da tiempo. El único hombre entre tantas mujeres, Luis Frade, su marido. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Soy una especie de polizón aquí metido entre mujeres. De polizón, no. En este Día Internacional de la Mujer es un orgullo tenerte aquí entre nosotras. Un hombre que ella tenía 10 años cuando ya la perseguías, ¿no? Bueno, no que la perseguía, sino tuve la suerte, en mi vida tuve una desgracia que murió mi madre muy joven y a su vez tuve la suerte de que al morir entré en una academia, me metieron en esa academia a estudiar y allí me encontré con Adela, que ha sido el regalo más maravilloso que yo he tenido, que me dejó mi madre, vamos, creo yo. ¿Qué significa este Día de la Mujer Trabajadora en unas luchadoras innatas como estas tres gaditanas y este gaditano que tenemos hoy aquí con nosotros? Por ejemplo, Elena, ¿qué significa para ti este Día de una Mujer que nunca lo celebrábamos, pero es que estamos hartitas de trabajar desde el mismo día que nacimos? ¿Qué significa para ti? Hombre, yo, la verdad, para mí ha sido ser mujer y he estado trabajando con muchísimos hombres y para mí ha sido un privilegio trabajar con hombres ha sido un privilegio porque ha sido maravilloso. Son personas que he respetado, me han ayudado y como compañero, amigo. No tengo nada que, de verdad, que reprochar a los hombres en absoluto porque para mí ha sido maravilloso y ha habido momentos que nada más que he sido yo sola la mujer y además todo hombre. Y la verdad es que no tengo nada que reprocharle a los hombres que quiere pedir. ¿Y tú, Aurora? Pues yo... Y en el mundo del carnaval, que era un mundo de hombres. Yo me siento una privilegiada de venir de una madre maltratada, viuda, con 40 años, con 7 hijos. Entonces, mi padre, cuando murió yo tenía 9 meses y yo lo que he vivido en mi casa era una mujer libre, trabajadora para sus hijos. Y en mi casa lo que había era un matriarcado, que es lo que nosotros reprochamos a los hombres, que no nos dejaran, que nos vieran. Porque si yo ahora mismo decía, en mi casa, con dos hermanos que yo tenía y mis hermanas, que eran un poquito más atrasadas que yo en inquietudes, y yo decía, ¡ay, a la luna! ¡Ay, pues yo quiero ser la primera mujer que llegue a la luna! Entonces me decían, ¡loca, loca! Y de loca para arriba y de loca para abajo me siguen poniendo. Pero vamos, yo sé que mi cabeza la tengo con mucha lucidez. Y tú, Adela, bueno, también, por favor, hija predilecta, entre otros muchísimos galardones, porque tiene todos, todos, incluso este, ¿no? Es un orgullo que Adela de Morán sea. También concejal del Ayuntamiento de Cádiz durante cuatro años. Pero yo, de verdad que lo digo con toda la de la ley, cuando a mí me dan hija predilecta o cuando a mí me dicen, yo represento a muchas mujeres, yo creo que se lo dan a muchas mujeres, ¿no? Porque yo he estado en un coro y he sido pionera. He creído en lo que estaba haciendo porque nos gustaba. También tenía detrás mucha gente que también pensaban igual que yo. Y los hombres, aunque teníamos ese cierto, cierto, no sé, de la época, ¿no? De que, bueno, la gente un poco no... Pero hicimos lo que nos gustaba. Y entonces ahora cuando me dan esta distinción, la verdad es que yo al principio, ahora estoy muy contenta de que sea así, pero que soy representante de las mujeres, me gusta, me encanta, del mundo del carnaval y ese premio también es de ella, ¿no? Por supuesto. Ese es un romancero. Adela, pero creo que te pasó algo en la viudita naviera que precisamente ganaste el coro de las niñas a los hombres, primer premio en el concurso del Falla. ¿Qué te ocurrió? Bueno, nos ocurrió que en aquel año pasaban tres coros a la final y nosotros cantábamos y cantaba, creo que era la viña de Puerto Real y nosotros, el coro de Puerto Real, y a todos los demás, gente corista, digamos, eran muy jóvenes también, pero bueno, pues a todos les estaban diciendo cosas. A nosotros ya nos han tirado, a Plastina le tiraron, no sé lo que le tiraron, no me acuerdo, pero bueno, que se estaban... Y cuando nosotros salimos, pues intentaron boicotear, digamos, la actuación. Cuando tocamos la falseta, se ponen a aplaudir, así, y llegó un momento en que empezaron a decir, puta, ellos y cabrones, ellos y puta, ellos, ¿no? Entonces nos hicieron pasar un rato realmente muy duro, pero yo ahora lo veo las imágenes y como cantamos, yo creo que cantamos con más energía, con más ganas, y se le ve la cara a los hombres, sobre todo a los hombres, algunos muy descompuestas, Luis no, porque los hubieran machado, pero a uno la cara totalmente descompuesta porque es muy, muy penoso de que no aceptaran, ¿no?, de que estábamos para lo que estuvimos, porque después, cuando el tiempo se ha demostrado ese coro, lo hemos cantado en muchos sitios y eso, y para lo que hace tantísimos años de aquello, pues era un coro que yo creo que valía bastante. Un coro histórico, pero me imagino que muchísimas zancadillas. Entonces tú, Elena, no sentiste tener zancadillas en la radio, ¿no? Pero al comienzo... Empezaste como ayudante del conserje. Sí, los comienzos, ¿sabes? Los comienzos sí fueron un poco duros, porque yo era una pequeña de... Bueno, esto ya era mayorcita, pero tú, por ejemplo, ahí en el Falla, eso es en el Falla, ahí pues tendría yo 17 años, por ahí. Al principio sí, pero más que nada porque eso, yo era pequeña y los demás compañeros eran más mayores y a lo mejor era... Pero vamos, zancadillas, zancadillas, no. La verdad es que ya te he dicho que... ¿Igualdad de suelda? Al principio no, pero después sí. Después, igual que todos mis compañeros, ¿eh? Más o menos, la verdad que... Y nuestro homenaje, nuestro repaso a Isabel Sánchez, a Enrique Márquez, a Enrique Treviño, a Laureano Martínez Pinillo, Martelino, Marcelino, Evaristo Cantero, Juan Galán, Juan Cuesta, Ángel Galán, Juan Cuesta, hermano Lopedreño, que será los últimos, Rodrigo Mateo... Nuestro beso, muy fuerte, muy fuerte a todos ellos. Y bueno, y nuestra aurora, aurora marchante, ¿tú viste zancadillas en ese mundo tremendo de hombres? Claro, muchas. ¿Y muchas envidias hacia una mujer como tú? Claro, yo siendo presidenta, apetecían estar donde yo estaba. Lo que pasa es que a mí todo el mundo me decía, aurora, estar donde te gusta, en el carnaval. Y claro, el mundo mío era el carnaval, pero primero era lo que yo ejercía de enseñanza, de corte y confesión. Porque tú eras maestra de corte y confesión. Sí, yo soy maestra de corte y confesión. Pero yo siempre era mi niño Jesús. Y claro, a mí me conocían por los disfraces que yo hacía para mí, para mis hijos. Y entonces me llamaron de los artesanos, que sí, que presentara todos los disfraces que yo tenía. Y eso fue para mí un premio grandísimo. Porque además de que me gustaba salir en las agrupaciones, a mí lo que me gustaba era que todas las mujeres estuvieran ahí, no yo sola. Entonces yo he luchado siempre por las mujeres, por las mujeres y por la igualdad. Yo soy feminista, pero por una igualdad general. Esta igualdad de tú por aquí y los hombres por allí, no. Los hombres unidos y las familias unidas y todo. Ahora, con nuestros derechos por encima de todo. Y que no nos quiten absolutamente nada. Mucho tenemos las mujeres, señoras y señores. Cuando los hombres también nos imitan con esos triples en las voces y se visten de mujer. Tú, Luis Frade, ¿cómo sientes cuando ve a las mujeres salir a la calle en este día, en el año pasado, en ese día histórico, tal día como hoy, en esa huelga? Yo creo que, sinceramente, lo que sí me gustaría a mí ver es cuando no salga nadie a la calle. Porque los derechos tanto de los hombres como de las mujeres sean los mismos. Los mismos y no tengamos que salir. Entonces no tendríamos necesidad de salir. Pero, lógicamente, yo creo que sí es necesario, porque es verdad que las cosas se consiguen con lucha. Y la lucha de la mujer es esa, ahora mismo. Porque es verdad que todavía en esta sociedad hay todavía mucho machismo. Aunque parezca que no. Hay machismo encubierto y eso es lo que hay que intentar por todos los medios, quítanos del medio. Porque, como habían dicho Aurore, como dijo Adela, como decís todas, el hombre y la mujer somos antes que nada personas. Y antes que hombres y mujeres. Entonces, todos tenemos los mismos derechos y las mismas ganas de hacer cosas y de poder hacer cosas. En cuanto al mundo del carnaval, yo sí veo que la mujer cada vez se va incorporando más, afortunadamente. Lo que sí me falta a mí, eso es un poco que salga una agrupación tanto comparsa o chirigota, hecha única y exclusivamente por mujeres y cantando de la forma que tienen que cantar las mujeres. Como cantan las mujeres. Autoría dirigida y compuesta por... No copiando la forma ni el sistema de los hombres. Yo creo que cuando pase eso, realmente será cuando realmente la mujer se integre totalmente en el mundo del carnaval. Es mi opinión. Bueno, también tengo que dar un beso muy fuerte desde aquí porque nos ha dejado ayer una mujer que cantó a la vida a través de la poesía, que recitó como nadie, ¿no? Y que bueno, Juan Ramón Jiménez dijo palabras sobre ella de esa chiquilla que tenía entonces 15 o 16 años y que nos acaba de dejar una jenezana, pero fincada en Cádiz desde el año 1958, descanse en paz nuestra queridísima Pilar Paz Paz Amar. Y a mí me gustaría terminar este programa con unas palabras precisamente de una de nuestras invitadas de hoy que yo le pido, dime de qué te gustaría hablar para que no se nos escape nada y me decía, me apasiona la música, la música, el deporte, la creatividad y los valores humanos. Huyo de la mentira, huyo de la manipulación y la intolerancia y espero seguir creando música, creciendo como ser humano. Espero no exigirme tanto y dejar volar la imaginación, sentirme más libre y mucho más independiente, independiente, pero dependiente siempre de mis dos obras de arte, cada una de sus obras de arte, Ito y Luis, ya que según dijo el poeta, amar es libertad. Y a seguir educando a tantos y tantas niños y niñas en el respeto, la igualdad, la solidaridad, la generosidad, huyendo de la violencia y de las discriminaciones. Pues así ponemos el punto y final hoy a nuestras nostalgias del carnaval por este año 2019 con tres grandes mujeres y un gran hombre, cuatro grandes personas luchando por la igualdad y por la justicia. Nosotros nos encontramos en la radio a partir del próximo lunes en Cádiz Contigo de 11 a 2 menos cuarto. Muchísimas gracias. Ahora será Maite Uguet. Llega tiempo de cuaresma. ¡Viva Cádiz mi ciudad y su música genial! ¡Viva el carnaval!